Hey, what's up? Soy Abs1998 y hoy estamos aquí en Gamépolis... ¡No! Todavía no estamos en Gamépolis Ahora mismo estamos en concreto en Ciudad del Airsoft, CDA Jugando al Airsoft y eliminando gente con mi papá Jesús de Raketín Y mi tocaré FTT33 Trinadz Trin Bueno, ¿a qué se debe este vídeo, Abs? Bueno, este vídeo se debe a que este año se celebrará en Málaga El 22, 23 y 24 de julio en el Palacio de Congresos La cuarta edición de Gamépolis La cuarta a la que iré La cuarta, vamos, que he ido a todas Básicamente, si voy a esta también Os dejo en la descripción un enlace del vídeo del año pasado El vídeo del anterior El vídeo del anuncio del año pasado La información de la página de Gamépolis Su Twitter y todo lo que esté relacionado Con este festival de videojuegos En el cual habrá zona retro Gente cospleada de videojuegos Porque hay un torneo de cosplay también Youtubers rondando por allí Como yo, si me queréis considerar Si no me consideráis Bueno, si no me consideráis Bueno, consideradme persona al menos ¿No os acordáis del vídeo del año pasado? Os dejo aquí la intro Todas esas personas y más Fueron entrevistadas por mí el año pasado Que fue divertido Fue divertido Se lo pasaron bien Me lo pasé bien Estuvo guay Si estuvo guay A ver si este año también me dejan entrevistar Y pues pasemos un buen rato Lo subo aquí Y pasáis Espero que paséis un buen rato viéndolo también Como iba diciendo En este festival de videojuegos Habrá torneos con premios en metálico ¿En metálico qué es? En metálico es cash Cash, money, money Tú sabes, ¿no? Pues habrá de torneos Call of Duty Black Ops 3 Counter Strike Global Offenses Global Offenses Global Offenses League of Legends Super Smash Bros Mario Kart 8 Hearthstone Smite FIFA 16 NBA 2 K16 Clash Royale Clash Royale Y muchos más Según comentan en su página web Además de todo esto También tendremos Atención El momento del soldado de élite Ay, ay, ay Ayúdenme a bajar Ayúdenme a bajar, soldado Y Venga, ahí estamos Que pro Give me my fucking gun What's happening here, bot Bueno My English level is increasing every time Como os estaba diciendo antes Habrá también exposiciones Conferencias en las salas En los auditorios Habrá conferencias Allí de profesionales En los sectores De la industria del videojuego Tiendas En las que podemos comprar Pues Cosicas así Frikis Restas así Camensetas Mollequitos Tazas Y cosas esas que nos gustan Ay, mira mi PPSH en el suelo Que bonita ¿Por qué has puesto esta imagen? Que solo se ve el suelo Ah, pues por eso, ¿no? Para enseñar mi PPSH Que sea un poco Hola, sí, soy yo No sé por qué No sé qué estaba diciendo ahí Ah, que sí Dice Una cerveza Sí A mí A ver Una cerveza, sí No, luego Sí, ahora Luego No, bien No sé qué estoy diciendo Indie También tendremos Cositas indie Zona retro Como dije antes Conciertos También tenemos conciertos Sí, de people singing What is this? Así que La cosa está completa, ¿no? Hablando de precios Que sé que es lo que se interesa Eh, tres días Son 18 euros Entrada de torneo 25 euros Entrada diaria 7 euros ¿Qué ocurre aquí? Que la entrada diaria Solo se puede comprar en taquilla Ahí me habéis visto Como Basilis Viteyev Esperando El momento adecuado Para disparar Un disparo Es suficiente Para acabar con el enemigo Y pum Perdonadme tantas interrupciones Pero me emociono yo solo Viendo mis partidas antiguas Así que Tres días 18 Diaria 7 Pero solo se puede sacar en taquilla Y de torneo 25 Con torneo Y la de tres días Pues no os colar No os No os tomáis toda la cola Aquí al sol Eh Si queréis más información En su web Os la proporcionan Os la propician Os la facilitan Os la introducen Y en su Twitter Que estará todo En la descripción Ahí como habéis visto Mato a un enemigo Sé que va a volver al mismo sitio Así que me replanteo Digo aquí no voy a estar No me voy un poco para atrás Le vuelvo a matar Y otra vez le volví a pillar Se acabó la partida ¿Para qué corres? ¿Para qué corres tonto? No me es que haya pitado No me es que haya pitado Bueno Pues espero que os haya gustado La partida esta Ahí está Ahí está mi papá Yo soy la capitín Ahora creo que saco Mi tocaría FTT33 Que no la he usado En este vídeo Pero tenéis otros En los que sí Que os voy a dejar Por aquí Para que los veáis Os disfrutéis Con los ojos Con los oídos Y con la lengua Si chupáis El monitor Pero no lo recomiendo No lo recomiendo Así que eso Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en Amépolis Si vais Suscribiros Dadle a like favoritos Compartidlo Con los individuos Fibernéticos Surferos del internet Y adiós Subtitulado por Jnkoil